Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. Recambios Valladares representa en toda Canarias las mejores marcas del mercado y el mejor servicio. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. porque aquí los labrantes de arucas estaban hechos de una de una pasta muy especial tienen que ver nada más que la iglesia la iglesia de arucas que se hizo pico a pico pues y estoy aquí con un hombre que que también también durante muchos años estuvo trabajando de labrante don antonio pérez conocido popularmente por el pipote para mí es que me gusta más que me diga el pipote que perejar más palabra o no es que eso es de una vez que el abuelo de mi abuelo se rompió un porrón y el encargado de la finca donde trabajaba en mi abuelo que tenía muchas vacas también ese tiempo le dijo ya rompiste el pipote y de esa fecha para acá todos los familiares le hice el pipote hay muchas familias que son orgullo claro hay muchas familias que son primos míos que son sobrinos de mi abuelo o hermanos de mí también le hice el pipote a muchos de ellos unos son pintores otros son muy gente conocida don antonio vamos a quedar la mascarilla que estamos aquí manteniendo la distancia y estamos aquí solitos y yo me voy a ver por las gafas porque tengo que tengo perfectamente porque es que la de las gafas del sol también las tengo que llevar siempre de forma casi permanente que le digo lo que simplemente decirle en principio feliz cumpleaños muchas gracias es una cosa hombre nací el 8 del 6 de 1933 33 que tiene 88 años cumplió hoy cumplido en este momento y más con la tarde porque a la tarde estos son unos fenómenos no tengo hijos tengo padre y madre porque son los que los que me dirige bueno ya yo con más poderes para que me manden una fotito de la de ese momento de ese festejo que van a realizar hoy si hoy hemos realizado ya tiene la dos vacunas puestas al lado y el 7 de mayo fue la última bien bueno y la señora antonio este lugar donde nos encontramos con toda esta herramienta estas piedras y demás me imagino que le traerá muchos recuerdos si va el recuerdo para contarle algo hace una boca de cantonera se llama eso bueno pase una boca de cantonera esta que está ahí que era para medir el agua esta piedra que tiene las cornizas las cornizas que están por ahí y todo todo lo que usted va y bonito precioso lo que esté hecho a mano todo eso está de mano sí pero para hacer labrante labrante de verdad había que saber hacer una boca de cantonera de ésta porque era más difícil eso se lo daba a los labrantes fino fino porque era para medir el agua era aún así en un sistema que lleva una tablilla que que no podía fallar los milímetros y ese es lo demás de hacer flores y hace como yo ha hecho pero el labrante labrante la boca cantonera tenía que ser muy fino el labrante y antonio desde qué edad comenzó a trabajar de labrante yo a los 12 años a los 12 años sí sí a 12 años ya empecé a aprender primero agarré a sexta para limpiar los ricos porque éramos eran muchos muchos muchachos de la mía y que podría pesar esa carga que se llevaba a sus hombros la eso no eran eran sacados pero en bardes de hierro que la hacía el que ha usado la herramienta la sexta era fue más tarde y antonio antes hablábamos de hacemos referencia al orgullo de su apodo pero se le hablaba durante era todo un orgullo en el trabajo duro sí sí pero yo yo volvería volvería a este mundo y me gustaría ser conocido el ser labrante nosotros era después de que ya ganamos dinero bastante porque los más que ganamos después ya con 18 años que ya yo era asegurado con don pedro día los mejores que vestíamos en aruca en aruca éramos los labrantes usted tuvo oportunidad de trabajar en la iglesia en la construcción de la iglesia que tú saqué piedra para la iglesia pero abajo en él le decíamos corea o cuando la guerra de corea en el año 38 aquello era el diablo y entonces que aquella piedra le decimos corea abajo donde donde está la cantera ahora de la de lomo tomás de león de juan medina de que era esa era don vicente bello era la cantera esa pero sacamos piedra y pero como era dulce siempre la cantera la corea que está ahora está ahora la pista a la izquierda y la cantera la autovía y esa la piel amadura del coño en el cine vellaneda que está en el puente estoy sentado aquí en una piedra de ésta y no le quiero no le quiero decir nada y hace un instante antes de comenzar a echarla a nosotros aquí usted se trajo para acá un caso de piedra que tiene ahí debajo de usted y si quiere le pasó una división que se llama es que uno tiene la costumbre de que esa piedra no la levantó ni hombre pero es que la vida va entre más pasa la vida de su mañana mejor estamos en este mundo para atrás ni para coger ni pago de fuga usted piense que por muy malas que sean las cosas entre más sigue el mundo y mejor estamos el ese valor y verán como un fútbol Take my words and read them every day. Keep them close by, don't you let them fade away. So you'll remember what I forgot to say. Write this down. Yo me acuerdo una vez que estaba amarrado, pusimos un barreno en el camino y me amarré con una soga y con otra barrena. Había apalancado un risco como este, los riscos venían como barros por los lados, eran como bolas de piedra pero en risco, como esto, pero en piedra molino. Y una vez se cayó una y me quedé colgando porque la barra pudo conmigo, cayó la piedra y me quedé colgando en la soga para la cintura. Pero no, estaba amarrado para no caerme. Y don Antonio, ¿era más duro trabajar? Va, la piedra molino. ¿Era más duro no? Eso era, había que tener... ¿Y se ganaba más que la barra pudo? Se hacían pocas piedras, en aquel tiempo yo era recién casado, cuando me fui de la cantera, en el año, en el año 57 me fui de la cantera, a trabajar la piedra molino, con Juanito González. Y resulta de que hacíamos una piedra molino valía 22.000 euros, 22.000 pesetas. ¿22.000 pesetas? Ese era un dineral. Estamos hablando de dinero. Sí, sí, sí. Pero se hacía cada cuatro meses, cada cinco meses. Nos hacíamos a un molino, lo hacíamos cuatro piedras, porque era para dos molinos. En esa época, el costo de dos piedras de molino, con ello compramos una casa. Sí, claro. O no. Uy, el techo de mi casa me costó a mí, en el año 63, el techo me costó, me costaba más el queso que compraba a estos días, que es lo que me costó el techo de mi casa. Pues no, sí, pero espera un momento, pero los entro damos en las tiendas comprando, pero después la piedra molino salía dentro de tres meses otra vez, y ahí vivíamos, pero después hacíamos otras cosas. El pipote, en la actualidad, ya queda un poco labrante. Sí, queda un poco, ni mucho menos. Trabajando, trabajando ya, así labrante, los aprendices, Rodrigo, que está ahí ahora, es hijo de un labrante bueno. ¿Las maquinarias existen actualmente? Sí, pero le digo una cosa, yo no soy de los labrantes antiguos, soy antiguo. Pero si las máquinas habían venido 70 años antes, la iglesia esa de Aruca se hubiera hecho en año y medio. Porque, amigo, hacer un lecho, hacer un lecho de esto, bien hecho para que asiente la otra piedra, para que la otra piedra vaya vivo. El que no lo hace y el que no sepa, lo ignora. Pero, pero ahora con las máquinas, el lecho sale, 100 lechos en menos de una hora, amigo, pero nosotros, es que eso lo hacíamos a mano. Yo tengo en mi casa, yo tengo fotos, un martillo de 6 kilos, 6 kilos pesado el martillo, pasé los paramentos, los picos, yo tengo todas las herramientas en mi casa, pero la trabajé con ella. Antonio, amigo Pipote, ¿qué pasó? Ha sido un placer y nada. Y lo que haga falta, usted quiere ir a una exhibición, se va a la ley, venga. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Exactamente, es así. Es una tradición muy bonita y que estamos tratando que permanezca y que siga dando beneficios a la isla y a muchas familias que viven de esto. El hecho es que el puro palmero es un producto muy reconocido. Es así, es así. Muy reconocido y de muy buena calidad. ¿Cómo elaboras el puro? Bueno, nosotros en el museo hacemos todo manual y esa es la idea y así es como se hace tradicionalmente de forma artesana. Sí. Las que están en mejor estado, eso ya sería la capa que es la última hoja que lleva el puro. Luego, para fijar el capote se utiliza la poleada. Es una especie de pegamento natural. En el pasado se hacía con harina y agua. Después de la prensa normalmente... Tal y como está ahora, va a la prensa. Exacto. Con el fin de que el puro coja... Se compacte y coja mejor forma. Así es como va la prensa, como lo que acabo de hacer. Vale. Aquí tenemos un bonche que cuando lo recién sacamos de la prensa, si observan... Este no ha pasado por la prensa. Y este sí. Está arrugado, está para que lo tengamos. Y este sí que está más... Exacto. Más terzo. Exacto. Pero hay un detalle. Hay estas líneas marcadas. Entonces, hay un segundo paso que es virar puro por puro, porque él sale así, lo viramos y lo volvemos a prensar. Y ahora es que podemos darle la última hoja, que es la capa. Que en teoría debería ser la capa más bonita. Es la estética del puro. Vale. La capa la debemos mantener húmeda. ¿Y todo se puede ir a la misma planta? Depende. Digamos que cada tabaquero tiene su secreto. Entonces, para la parte exterior, que es la capa, que tiene que estar húmeda, por eso se conserva en un paño con agua. ¿Para qué? Para que la hoja gane flexibilidad. La hoja de tabaco se rompe muy fácilmente. Por eso es muy importante la humedad. Tanto para cuando vamos a hacer el enrollado de la capa, como cuando ya tenemos el producto finalizado, es importante también la humedad para su conservación. Esto se llama chaveta. Y Virginia, mientras vas haciendo ese corte, ¿cuántos puros puedes hacer diariamente aquí? Bueno, un buen purero, no me meto en ese grupo porque yo lo hago, me tomo más tiempo para poder explicar. Un buen purero puede hacer más de dos puros por minuto. ¿Y una gran purera como tú? En realidad no me he puesto a mirar, no. No te paga por ti. Si no, lo contaría, ¿no? Es verdad, tiene toda la razón. Fumar no es recomendable, ¿eh? No. No es recomendable para nada, sí. Pero, bueno, cuando pasa, ocurre igual que con el vino, el alcohol no es recomendable. Pero cuando usted toma una copita de vino, pues, después de un almuerzo, en un momento dado, de forma moderada, pues, le hace bien al cuerpo. El puro, no es que le haga, le dé ningún beneficio al cuerpo, pero a veces se relaja un poquito a aquellas personas que acostumbran, a lo mejor después de comer, en un momento dado del día, y se fuman su purito, ¿no? Pero, que no se traguen el humo, que hagan el clásico bupuro, porque... Exacto. Pero yo no le recomiendo a nadie que fume, ni uno ni nadie. Pero, en fin, dicho esto, Virginia, tiene el hombre de tabaco, ¿no? Pues, sí. ¿Verdad? Es así. Sí, sí, sí. Pues, mira, como dirían los italianos, mamma mía, el laboro que hay que realizar para... Para consumir un puro. Sí, sí, es mucho trabajo que hay detrás de un puro. Y puede ser que los puro que son caros. Más bien no. Si no se conoce el proceso. Sí, es así, es así. Un buen puro lleva mucho trabajo. Bueno, pues estamos aquí en Madre del Aguas. Madre del Aguas es un barrio de Valle Seco y es popular por lo que es la mayoría, la inmensa mayoría de, o casi la mayoría de este municipio, por su belleza natural. Y aquí podemos encontrar un lugar muy especial para los amantes del queso. Hago referencia a la quesería de la cual tú eres propietaria. Sí, soy propietaria de quesos Madre del Aguas. Una de las queserías que hay en este municipio y en este barrio en particular. Aquí la calidad de los quesos son fantásticos. Para mí lo puedes decir que si hay algo por lo que se puede diferenciar este municipio y en especial este barrio es por la cantidad de queso que se produce. Es bonito saber que a pesar de ser un pueblo que es pequeño, hay pocos habitantes, sobre todo este barrio, lo más que sale actualmente son los quesos. Ophelia, ¿en qué se diferencian los quesos que se elaboran aquí en Valle Seco con los que se realizan en otros municipios de Gran Canaria? Es una muy buena pregunta porque cada queso es símbolo del sitio donde se elabora. En este caso siempre es importante el nivel de humedad del pueblo donde se hace en este caso. Es importante la comida de los animales, es muy importante una serie de factores que hacen que cada queso sea diferente según su zona. Le dan un olor, un sabor y unas características muy peculiares de la zona donde se elabora. Música Hablamos de la calidad de los quesos que ustedes elaboran, pero también tenemos que destacar la variedad de quesos que ustedes ofrecen. Eso es importante recalcarlo porque tradicionalmente hemos elaborado nuestros quesos frescos, nuestros quesos semicurados, quesos curados, al gofio y al pimentón. Llevamos ya 25 años produciendo así, pero cada año hemos intentado ir incorporando nuevas variedades. Empezamos con los quesos ahumados que tuvieron una muy buena aceptación y ya ahora después del confinamiento, pues creo que no somos los únicos, sino son muchas las empresas que nos hemos tenido que reinventar y actualmente hemos incorporado a nuestra gama de quesos semicurados una importante variedad como pueden ser quesos de especias. Actualmente estamos elaborando con ajo y perejil, con finas hierbas, con orégano. Este queso lo estamos distribuyendo en toda la zona de toda la isla de Gran Canaria y actualmente también vendemos en Tenerife y en Lanzarote. Hay un debate abierto en cuanto a los quesos si son artesanales o no lo son. En este caso, los quesos que ustedes elaboran, ¿son artesanales? Podemos decir que son quesos artesanales, pero... O mayoritariamente industriales. No, son quesos artesanales. Éticamente hablando, si vamos a seguir la norma, debería hablar de un queso industrial, porque producimos el doble de cantidad de lo que exigen a un artesano para poderle llamar artesano. Afortunadamente tenemos una buena industria, elaboramos quizás el doble de lo que te permite un artesano. La forma de elaboración es básicamente la misma. El tratamiento de la cuajada, el prensado y que también nuestro queso lo hacemos con leche pasteurizada. Quizás casi todos los artesanos lo hacen con leche cruda, es otra de las diferentes. ¿Y cuántas personas trabajan en la quesería? Directamente en la quesería entre productores, recogedores de leche y distribuidores somos 20 personas. ¿20 personas? 20 personas más los puestos indirectos que se pueda generar, como es el caso de los productores de leche a los que recogemos la leche y otros servicios que nos puedan prestar. La situación sanitaria, ¿cómo les ha perjudicado a ustedes? Nos ha perjudicado en la cantidad de clientes que nos puedan adquirir la mercancía. Los que hayan son... el nivel de venta tampoco es exactamente el mismo. Pero hemos tenido que salir a buscar nuevos clientes, salir a conocer nuestros clientes y hacerlo como algo más dinámico. No siempre... ya la venta la tengo, no, la venta la tengo que seguir, al cliente lo tengo que cuidar. Y hemos tenido que ir haciéndonos notar para que no caiga en el olvido y que el producto salga. Para mí, Valleseco es parte de mi alma. Es algo que tengo las raíces muy arraigadas aquí y por eso te digo que si es haciendo queso, es haciendo queso. Pero me gusta ver movimiento en este municipio y que puedan hablar de Valleseco como algo que está dinámico, no como algo que... un pueblo que esté cayendo en el olvido. Ofelia, quesera de Madre del Agua, aquí en este barrio perteneciente al municipio de Valleseco, donde el queso es una referencia, donde la naturaleza es vida y proporciona una calidad para los habitantes, calidad de vida, insisto, para los habitantes y para aquellos que lo visitan. Muchas gracias y muchas felicidades por este trabajo que ustedes realizan con un queso tan exquisito. Muchas gracias por acordarse de nosotros, por hacer programas con los productos de nuestra tierra. Y me alegro que les guste y que hayan disfrutado del día en que han pasado en Valleseco. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. No fui a la escuela ni nada y lo que he aprendido lo he aprendido por mi propio interés de intentar saber más. Eres una persona muy reconocida en cuanto a la labor que realiza como escultor. Digo en Pájara, podríamos citar también otros lugares, porque eres reconocido también, pero hoy toca hablar de Pájara, que es tu municipio. Sí, sí, claro, debido a eso la gente me conoce, también tengo que decir que llevo años trabajando para el ayuntamiento, soy personal del ayuntamiento y bueno, siempre he estado enredado un poco en lo que son las escenografías de los carnavales, de las fiestas del municipio y bueno, pues también es un municipio pequeño donde trabajo, pues me relaciono con la gente del pueblo y tal. Bueno, vamos a puntualizar, porque es un municipio pequeño en cuanto a habitante. Habitante, claro, en extensión. Pero en extensión es uno de los… Segundo más grande, ¿no es? De España. De España, sí. Son casi 400 kilómetros cuadrados de extensión. Sí, sí. Hay que recorrerlo, ¿eh? Sí, 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 tienes para andar y no ver a nadie, tienes para rato, incluso por la playa. Bueno, nos centramos en la escultura, en los trabajos. ¿Cómo te inicias en la escultura? Bueno, en principio me aficioné haciéndome aquí donde estamos, que empecé aquí a trabajar las piedras y lo primero que empecé a hacer fueron unos bajos relieves. ¿En tu taller aquí? Sí, sí. Y entonces, pues a raíz de eso me fue interesando el tema de las piedras. Juan Miguel, ¿cuántas veces te han dicho hasta dónde hubieses llegado tú si hubieses estudiado? Pues no lo sé, porque yo a veces pienso, digo, si hubiese estudiado tal vez no haría lo que estoy haciendo ahora, sino a lo mejor me hubiese derivado a lo que muchos profesores… A otro estilo, no al figurativo, ni porque te meten otras historias en la cabeza, depende del profesor, a lo mejor si es un profesor que le guste el arte contemporáneo… ¿Tú tienes tu estilo propio porque lo has creado? La diferencia de trabajar aquí a trabajar fuera es que cuando salgo fuera solo voy a realizar la obra. Y cuando estoy aquí, normalmente participo más de lo que le haga falta a los escultores. Por ejemplo, el que organizo yo, que organizo un simposio, este año será el octavo. Aquí en Morrojable, pues yo tengo que conseguirle todos los materiales, ayudarles si les hace falta cualquier cosa. Entonces ya no es igual que trabajar únicamente centrado en tu obra. Juan Miguel, ¿cuántos años llevas? Pues llevo desde los 30, llevo ya pues 21 años. Así que tienes 51. 21 años. Empezaste joven, pero no tan joven. No, relativamente, si hubiese estudiado hubiese empezado antes, pero bueno… ¿Cuántas cosas llegan cuando tienen que llegar? Sí, yo creo que sí, y además me ha ido muy bien, ¿no? Yo veo otra gente que ha estudiado y… Y a lo mejor lo haces con 20 años, ahora te hubieses aburrido y no hubieses seguido. Sí, sí, o hubieses cogido por otro lado, otro camino. Te sientes, me imagino, que como ya apuntaba hace un instante, satisfecho, contento por el reconocimiento que tienes de tus vecinos. Sí, la verdad que sí. Hablar de Juan Miguel Cuba es hablar de un artista con mayúsculas. Bueno, no sé, pero sí sé que hay gente que se siente orgullosa de que… Yo me siento orgulloso de lo que hago y de que lo que hago le guste a la gente y hay gente que se siente orgullosa también de conocerme y saber lo que hago. ¿Y tú cómo te sientes aquí en Pajara? Bueno, me siento cuando… en un sitio donde naces y creces, la gente te ve de otra manera, porque… conocen tu forma de ser, conocen tus bromas, conocen tus chistes, conocen tu vida y no les llama tanto la atención porque es algo que lo han estado viviendo toda la vida. Oye, por cierto, cuando comenzaste a hacer escultura, ¿qué te dijo la familia? ¿Qué te dijo tu padre? ¿Qué te dijeron en casa? Nada, pues la verdad que… porque siempre no, ¿no? No, porque desde un principio siempre nos gustaba. Tú sabes que para los padres y para la familia cualquier cosa que haga medianamente bien pues les gusta, ¿no? Y más… yo… era un hobby al principio, o sea, ya te digo que yo soy trabajador del ayuntamiento y era… es como un hobby, eso no… Yo seguiré haciendo lo que me gusta y luchando por lo que quiero y las cosas que vayan viniendo cuando tengas que venir. ¡Gracias! Doña Carmen, veníamos hablando de… de su juventud, ¿eh? De los años que llevo viviendo aquí en Santiago Ortega, toda una vida, ¿no? Tengo una vida y he trabajado bastante porque en aquellos tiempos se trabajaba mucho y… ya voy ya con mi edad, claro, y todavía me muevo porque no me… no me amaña estar parada y todo eso, pero… ¿Sí? Pero sí se ha trabajado y he trabajado mucho, trabajé mucho. Doña Carmen, ya me habían dicho que tiene usted una vitalidad envidiable, ¿eh? Muchas gracias. Y lo estoy pudiendo comprobar. ¿Caminaba más rápido que yo? Sí. Ah, camino, sí. Yo camino todos los días un montón. ¿Y usted es un andar ligero? Yo camino casi una hora todos los días. ¿Una hora? Todo. ¿O eso es salud? Yo creo que sí. Si no hay indiscreción, ¿qué edad tiene usted? Con el 91 no voy a cumplir. ¿91 años? Se mantiene usted como, vamos, como una rosa de primavera, como diría. Hasta hoy, gracias a Dios. Sí, no, le veo físicamente bien, mentalmente bien, que es importante. ¿Eh? Y me venía usted contando cosas, detalles de su infancia, de su juventud, de cómo ha vivido aquí en Santiago del Teide. Trabajando bastante, pero bien y con, tú ves, con gusto, trabajando con gusto. ¿Y toda la vida se le ha pasado aquí en Santiago del Teide? Sí, toda la vida. Toda la vida. Aquí ha criado a mis hijos, a mis nietos, porque ya se han repartido, pero los he criado también. Bueno, los he criado, a mis nietos me les he echado una manita. Claro. ¿Mis nietos, de momento? Sí, tengo una bisnieta. ¿Ah, sí? Sí, fíjese. Tengo una bisnieta. Es una de las mayores satisfacciones, ¿no? De la vida, ¿no? Preciosa, preciosa. Una bisnieta preciosa. Los hijos también, pero los nietos y los... Sí, sí. ¿Y si llega bisnieto? Y mis hijos, yo estoy muy orgullosa porque mis hijos son muy buenos, mis nietos, mis bisnietas, mis nueras, mis yernos, todos, todos, todos. Me quieren y los quiero. Muy bien. Me dio muy bien con todos los hijos. ¿Y cómo era Santiago del Teide? Santiago del Teide era chiquito, chiquito, no había casa sino por esta parte de aquí, por allí no. Pero esta parte de arriba donde lo encontramos ahora, ¿no? Porque esto era todo el Marqués y el Marqués no vendía, vendía solares y no se podía fabricar. Pero después cuando el Marqués murió, después ya los hijos y los hiernos y esos vendieron y al venderse se fabricó todo esto y se ha fabricado todo esto, gracias a eso, porque esto era pequeñito. Oye, el Marqués por aquí había algunas leyendas, no sé si leyenda Victoria, de que era... Sí, a mí me decía una leyenda, me lo decía, que tenía una horca. Una horca, sí. Y llegaba a la gente mayor, que no sabía mucho, le decía, mira, si no me das este cacho terreno, esto ahí te ahorco. Y así dice que se fue cogiendo todo Santiago del Teide. Hablemos de otras cosas más agradables. Vamos a ver. Eh... Aquí se vivía bien, eran felices. Sí. Como todos los pueblos, ¿no? Sí, claro. Se trabajaba mucho toda la agricultura, todo, pero esto es un sitio que se da de todo y se sembraba y todo el mundo cogía de todo y no había mucho dinero, pero no se pasaba hambre. Tenía su... Sus leches, tenían de todo. Aquí se vivía mucho, ahora que estamos en los días de... se vivían los días del almendro en flor, ¿eh? Se vivía mucho del almendro aquí, ¿eh? Sí, sí, anteriormente sí, claro. Y eso, se han secado muchos porque no ha llovido, ha llovido poco. Digo que se vivía porque se sacaba bastante rentabilidad porque había muchos almendros aquí. Sí, había muchos almendros y de eso se vivía porque se cogían, pues se partían, después se vendían y con eso pues se compraban las cosas para comer y eso. ¿Y dónde lo vendían? Sí, venía a comprarlas. Ah, venía a comprarlas. Venía a comprarlas. Así. Venía a comprarlas. ¿Y tantos almendros había aquí? Sí, había muchísimos más, lo que pasa es que se ha secado porque antes había los inviernos, yo me acuerdo de estar en el barranco corriendo, que decíamos eso por ahí, hasta un mes corriendo y ahora hace un montón de tiempo que no llueve y si llueve es muy poco y los árboles quieren mucha agua y al no tener agua pues se secan. Tendría que ser precioso este. Claro, y se ha secado el almendro, la ciguera y muchas cosas se ha secado. Tendría que digo que tendría que ser precioso este valle y verlo frondoso, lleno de almendros. Era precioso y sigue siendo precioso. Sí, lo sigue siendo, pero que antes había mayor cantidad de almendros, ¿no? Mira, el casco es precioso todo, la parte alta es preciosa. Y después vamos al puerto de Santiago y están las playas preciosas. Preciosas las playas y después aquí hay montes y hay de todo esto. Santiago, el Tierra tiene que todo un poquito. Y me parece que un pueblo más bonito de España, para decirte. Sí, me hizo referencia a los higos. Higos de pico. Sí, también. Sí, higos de pico, higos de leche, todo eso se cogí y se cogí. Y de leche también, ¿cierto? Yo tengo muchos recuerdos a mí, cuando... Se hace referencia a Santiago del Tierra y me mire a la memoria mis padres, porque veníamos de la Hortava hasta Alcalá, que tenemos ahí familia. Y veníamos por esa carretera, que eso para llegar, imagínense. Y cuando llegamos aquí, a Santiago del Tierra, mi madre aprovechaba para coger higos de pico, higos de leche, y para ella eso era, pues, bueno, lo más grande. Y todavía sigue la gente acá. Y todavía se sigue. Aunque haya de todo, los higos son muy buenos. Además, esto es una zona que da... la fruta es muy buena. Porque mi abuelo me decía que aquí, como parte sur y norte, es un sitio muy bueno. Igual las almendras, que los ajos, que todo eso, son mejores que los de otros sitios. Y doña Carmen, ¿cómo eran las fiestas aquí en Santiago del Tierra? Pues las fiestas había, pues, sacaban el santito, los llevaban a la iglesia y después un baile. Un baile, había un orquesta o eso, y alguna vez los mismos vecinos tocaban, que ya sabían tocar. Y ahí se hacían los bailes en la fiesta. Y ustedes me imagino que bailarían. Claro, claro. Pero ahí estaba su... como era tradición, su madre... Sí, sí. A la expectativa, ¿eh? Sí, sí, sí. A la expectativa, ¿eh? Y mi padre iba con nosotras a los bailes. Ah. Vábamos a los bailes, mi padre los llevaba y después sacaba el baile, nos lo víbamos otra vez. Pero mientras estaba el baile, estaba él allí hasta que se terminara. La época de la posguerra, ¿cómo se vivió aquí? ¿De la guerra y la posguerra? Bueno, claro. Yo cuando eso... yo nací en el año 30, pues... Era muy pequeñita, claro. Se murió. Se acabó la guerra en el año 40. ¿39? Pues en el 36. Sí, claro. Yo era pequeña, pero me acuerdo de mi abuela, como tenía a los hijos en el cuartel y esperando que vinieran las cartas. Y toda vez se esperaba hasta que vinieran las cartas, pues, esperaban que si nos mataban, que se morían, como anteriormente así. Pero sí. Pero la posguerra fue dura, ¿eh? Todo eso, si me acuerdo yo. ¿Cómo ha vivido usted esta jornada de la almendra en flor? ¿Aquí ha venido cantidad de personas de todos lados? Es que no se ha visto nunca aquí. Tanta gente nunca en la vida. ¿Como este año? ¿Qué va, qué va? Esa era... Ayer mismo estaba esto que no es eso, cochi de todo. Esto de la flor hizo también... Porque en las circunstancias también tenemos ganas de coger el aire y... Sí, pero mira, esto de la flor de almendros, no solo lo bonito, sino que todos los negocios están haciendo bien. Claro. Haciendo negocios, porque hay mucha gente. Está venido muy bien, sí. Bueno, dígame ya, para concluir, una receta para mantenerse como está usted. A los 91 años, ¿qué ha sido 92? Trabajar mucho, pero mira, te voy a decir un secreto. Dígame. Eso que queda entre nosotros dos, para que no... Que queda entre nosotros dos. Tener la concisa tranquila. Ah, pues sí. Esa es la mejor. Esa es una de las mejores recetas que te puedo dar. Doña Carmen, muchísimas gracias por atendernos, por dedicarnos este ratito. Sí, ya... Hemos charlado y hemos hablado de... Bueno, a lo mejor no ha estado muy bien, pero bueno. Sí, que ha estado bien. Así que ha estado bien. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno. Y que Dios le dé, como mínimo, como mínimo. Fíjese, como mínimo. 92 años más. Y no, es tanto... Y ustedes también, que vivan muchos años. Ay, yo se lo digo porque yo... Y que yo lo vea. Claro. Claro. Que vivan muchos años también todos. Y muchas gracias. 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 Este espacio. Estamos aquí en Valladares, Canarias. Concretamente estamos en la tienda del Goro. También tenemos dos sucursales más. Una en Las Palmas y otra en Arinaga. También estamos en Fuerteventura y Lanzarote. Somos una empresa canaria con más de 20 años en el sector. Tenemos una gran variedad de repuestos y somos líderes en Canarias. Don José Valladares, padre e hijo, han creado un gran equipo de profesionales y, sobre todo, de grandes personas. Tenemos a disposición del cliente una gran variedad del diagnóstico de los vehículos, como son diagnosis, osciloscopios, analizador de gases y opacímetros. Aparte de ser líderes en el recambio, tenemos una amplia gama de herramientas para facilitar el trabajo al mecánico. También representamos el aceite Wolf en Canarias, siendo dicho aceite líder en Europa. Estamos a disposición del cliente en horario de 7 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados de 9 a 1 al mediodía. Estaremos encantados de atenderle. y. A. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video